El señor de la FELC-B en Santa Cruz confirmó que la exhumación del cuerpo de Silvia Machado fue a solicitud de investigadores del departamento de Oruro. El objetivo era verificar si la joven víctima tenía sustancias controladas en el estómago. Con relación al caso que estamos apoyando a la investigación de lo que es la FELC-B Oruro, el día de hoy se ha cooperado con escena del crimen a la exhumación del cadáver y posterior necropsia. Los detalles no los tengo, nuestro personal todavía está. Pero el personal llegó del departamento de Oruro, con el respectivo ministerio público, sus investigadores asignados al caso. Y la FELC-B Santa Cruz ha cooperado solamente con lo que es la parte logística o algún requerimiento que ellos tengan. Coronel, esto iba en base a que supuestamente había algunas sustancias controladas dentro de su cuerpo. Bueno, yo no estoy llevando la investigación. Solamente me han pedido que coopere en habilitar el lugar. Pero la parte investigativa profunda no la hacemos nosotros, no tenemos ningún actuado aquí. Así decidimos.